Mariana y el conde van a estar más distanciados que nunca y todo gracias a Rodrigo porque él le hace saber al conde que debería darse una oportunidad en el amor y de hecho le pregunta si está enamorado de Mariana Zambrano que si todavía siente algo por ella pero el conde le hace saber que él es un hombre totalmente diferente que ya no es la misma persona a la cual se enamoró de Mariana además ella ya tiene a su esposo tiene a sus hijos son dos cosas diferentes estamos en dos mundos diferentes ya no somos las mismas personas pero Rodrigo seguía insistiendo entonces deberías darte una oportunidad en el amor mira se ve que Cayetana está completamente perdida enamorada de ti pero vemos que el conde le hace saber que Cayetana simplemente es una amiga de hecho lo único que hago es apoyarla de ahí en fuera yo ya no tenemos nada pero bueno atentos a lo que va a terminar sucediendo porque a partir de ahora el conde podría considerar de plano darle una oportunidad a Cayetana ya que este Rodrigo le hace saber que su mujer es una increíble persona además cuando lo necesito ella siempre está para mí si tengo un día duro pesado difícil ella siempre está para consolarme algo que el conde se ve que de plano necesita y gracias a esto podría darle una oportunidad a Cayetana Carra y es que después de ver con sus propios ojos que Mariana termina besando a Gerardo nuevamente y que al parecer se han reconciliado el de plano estaría considerando pues darle la oportunidad a Cayetana porque dicho y hecho sí hasta el conde sabe que Cayetana quiere con él y es que el conde también le hace saber a Mariana gracias al beso que le dio a Gerardo Villarreal que les desea mucha suerte se ve que son una familia demasiado apreciable y bonita además hacen una buena pareja y esto es algo como que Mariana le termina incomodando o como que no esperaba que el conde le dijera eso así mismo en el avance del capítulo de esta noche les digo que Cayetana le hace saber al conde que sí está enamorada de él que es el único hombre al cual ella ama así que podría darle una oportunidad ya que Cayetana empieza a festejar a dar vueltas está está contenta como si fuera una niña y de hecho esta de Cayetana confirmaría su relación ya que le hace saber a Mariana que ella y Joaquín de Montenegro se han dado una oportunidad en el amor y que son muy felices era algo que Cayetana ya le quería restregar a Mariana en la cara y apenas tuvo la oportunidad lo hizo así que si no se pierdan el capítulo de esta noche que vamos a transmitir completamente en vivo para las personas que no pudieron ver el capítulo de anoche ya está completo en el canal de whatsapp ahí está para que se unan aquí les voy a dejar el enlace del canal de whatsapp para que se unan y no se pierdan los capítulos porque por supuesto también vamos a subir el capítulo de esta noche así mismo la transmisión en vivo lo vamos a subir aquí en este canal oficial para que estén pendientes hay muchas personas que se les he dicho antes y muchas veces se pierden la transmisión en vivo tienen que activar la campanita de notificaciones y suscribirse para que así se les avise con tiempo y se puedan unir